Ahora, escuchar y ver a César Julio Franco, aquí, aquí en La Voz del Pueblo. Buenas tardes a todo el público sin censura. Miren, me presento nuevamente. Yo me llamo César Julio Franco Rodríguez. Les quiero agradecer por el espacio. Primero que nada, miren, yo antes del eclipse les había hecho, hice un video y por ahí les dije que les iba a mandar un video, pero por cuestiones de trabajo no pude estar en mi pueblito. Y ahora, el motivo de este video, señores, es de que me di cuenta de que el INE censuró a Clara Burguada, a todos los partidos, vamos, que no sean, que no sea el PRIANINE, porque definitivamente ya nos dimos cuenta de que el INE ya es parte de la oposición, señores. Entonces, ya no le deberíamos de nombrar el PRIANREDEA, porque el PRD, pues ya sabemos que ya está extinto, vamos. Entonces, yo diría que ahora le nombraríamos el PRIANINE de la mano de su madrota, de Norma Piña, porque todos sabemos que esa es la madrota de esos prostitutos, de esos prostitutos del poder. Y yo estaba yo viendo la noticia y no lo podía creer, señores, sinceramente. Me puse a navegar en la red, miré una entrevista, un fragmento de una entrevista que le hace Vicente Serrano al profe Paco Cruz. Y le dice el profesor Paco Cruz que deberían de ir con la boca sellada y las manos amarradas. Yo les prometo que eso fue lo que yo pensé antes de ver ese fragmento, ese video. Bueno, yo no pensé que fueran con las manos amarradas, yo nomás dije, en señal de protesta deberían de ir con la boca sellada. Es señal de protesta, señores. Y esto, esto ya se está tornando, para mí, para mí esto ya se está tornando peligroso, señores, grave. Esto ya es grave, esto ya es peligroso, señores. El PRIANINE, el PRIANINE, señores, quiere acabar con México, señores, porque eso es lo que quieren hacer. Porque si estos cabrones llegaran a regresar, señores, la venganza de ellos va a ser brutal, brutal. No debemos de permitir esto, señores. Y esto no nomás está pasando en la Ciudad de México, señores. El PRIANINE, señores, el PRIANINE está tramando lo peor, eso todos lo sabemos. Ellos van a llegar hasta las últimas consecuencias y yo, yo, yo incluyo, yo incluyo una invasión del Imperio Yankee, porque todos sabemos cómo trabaja el Imperio Yankee. Ok, señores, entonces yo hago un fuerte llamado a que las elecciones, en las urnas, les demos con todo, señores. Porque al árbitro es cómo se le derrota, con goles. Con goles, señores. Y el 2 de junio tenemos que salir con todo para terminar con el PRIANINE y con su madrota, Norma Piña, señores. Toñito, don David, Vicente Serrano y todos sus colaboradores públicos, les mando un fuerte abrazo desde acá, desde Durango. Yo no disculpo, porque no puedo subir el video, porque por cuestiones de trabajo estuvo fuera del país. Les agradezco mucho el espacio, señores. Y repito, nació un nuevo partido, el PRIANINE. Así es como le debemos de llamar de que en adelante estaba la desgraciada, los prostitutos del poder, y a su madrota, Norma Piña. Ánimo. Palabras fuertes, muy, muy fuertes, aquí en Sin Censura, del señor César Julio Franco, en La Voz del Pueblo. Y bueno, pues ya sabe que este micrófono está abierto para usted, y es esta una verdadera intención de libertad de expresión. Mándenos, por favor, sus videos, como lo hace César Julio, al 773-475-7214, si nos lo manda desde México, desde cualquier parte del mundo. Lo único que tiene que hacer es agregarle un 001 a ese numerote, 001-773-475-7214. Y bueno, vamos a más.